Hola muchachos, hoy vamos a ver cómo se programa un automata finito determinista Ahí les tengo que ofrecer una disculpa porque, viendo el video anterior, creo que todo esto que hice aquí aparentemente no salió Lo voy a volver a explicar, ¿de acuerdo? El lenguaje D, ese era el que no contiene la subcadena ABC Entonces ese básicamente lo que es, es que es este lenguaje, el lenguaje B, pero es el complemento de B, ¿de acuerdo? Entonces ahí el truco, aquí en el automata, está bien sencillo porque lo único que vas a tener que hacer es sacar el complemento O sea, todo lo que es aceptado en el lenguaje B, no va a ser aceptado en el lenguaje D O sea, es exactamente el mismo automata, pero al revés, o sea, lo que haces es que lo que antes no era aceptado Ahora sí va a ser aceptado, como es este, este y este ¿Sí? Y este pues ya no está al final, o sea, te fijas, el automata es idéntico Ahí va, es idéntico, nada más que los estados de aceptación son totalmente distintos ¿Sí? Entonces vamos a usar este automata Para nosotros hacerla ¿Cómo se dice? Para nosotros hacerla El ejemplo de cómo se programa Un automata finito determinista Lo primero que tenemos que hacer aquí De hecho es bien fácil programar automatas Este, ahorita les voy a pasar la receta mágica Que créanme que con ese programa Este, ya no más le haces unas variaciones Y a unos datos iniciales Y cualquier automata te lo va a correr Por cierto, sí, sí estoy grabando Porque luego Ok, sí, sí estoy grabando Bueno, ahí Vamos a hacer nosotros Aquí necesitamos hacer Acuérdense Lo tuvieron que haber visto en matemáticas discretas O en alguna materia Cómo se representan un grafo A fin de cuentas Este automata La representación que le estamos dando nosotros aquí Es de grafo ¿Sale? Así que Vamos a hacer una Una matriz de transición Para representar este grafo Vamos a tener Aquí el estado Vamos a hacer una cuadrícula Sale Entonces vamos a tener El estado Q0 El estado Q1 El estado El estado Q2 El estado ¿Cuántos estados tiene? Tres, ¿verdad? Y el estado Q3 Ahí está Luego Vamos a tener Aquí arriba Vamos a tener El alfabeto Ahí vamos a poner El alfabeto A Aquí la B Y aquí la C ¿Listo? Entonces Vamos a ver Las salidas que tiene Q0 Si Si tenemos una salida Con A Va hacia Q1 ¿Verdad? Entonces va Nomás voy a poner el numerito Va hacia el estado Bueno, si lo pongo Va hacia Q1 Con B Y con C Van hacia Q0 Ahí está Luego Las salidas de Q1 Con A Va hacia Q1 Con B Va hacia Q2 Y con C Va hacia Q0 Las salidas de Q2 Con A Va hacia Q1 Con Q2 Dio Con B Va hacia Q0 Y Con Con C Va hacia Q3 Y las de Q3 A B C Te llevan a Q3 Listo Entonces ya con eso Ya tenemos nosotros Una matriz de transición Por otro lado Vamos a tener aquí El conjunto de estados finales Que los estados finales Aquí van a ser Este Q0 Q1 Y Q2 Q0 Q1 Y Q2 Ay Perdón Es que Todavía Hasta la fecha El El repartidor de Amazon Todavía no encuentra Yo creo que Este Yo creo que ni siquiera sabe Donde está Chihuahua el wey O sea Anda perdido La última vez que llamé a Amazon Dijeron que habían tratado De entregar mi Mi pluma En una colonia Que está A 10 minutos de aquí Entonces Pues a ver A ver si algún día Logra encontrar mi casa El repartidor de Amazon Dios lo tenga En Su divina gloria al wey Baboso Bueno ok Entonces Muchachos Este Olvidémonos del repartidor de Amazon Y de su Linda familia Y Y vamos a comenzar a A trabajar A Con este Automata De acuerdo Entonces entendemos que esto es una matriz De transición Si Donde vamos a tener la representación del alfabeto Y Este Aquí la representación del conjunto de estados finales Si Y Y ya Ahí tenemos ya todos los conjuntos Este sería el conjunto Q Esto sería Sigma Y pues el estado inicial Que ese pues ahí Siempre va a ser Q0 Entonces vamos a Arrancar pues A A programar A tirar código Ahora si Me aviento mi tablet por acá Quizá algún día tenga una buena pluma para escribir con mi tablet Cuando el tipo de Amazon encuentre mi casa Bueno voy a Voy a agarrar aquí Parte de código que ya tenía hecho Si Aquí el de expresiones regulares Porque este me Me va a servir Me va a servir un poquito Bueno Ahorita lo agarro Vamos a empezar pues Ahí proyectando O más bien este Escribiendo lo que era Vamos a empezar por el alfabeto Sale Entonces alfabeto Entonces va a ser Va a ser un arreglo Va a ser un arreglo de caracteres Y este lo vamos a inicializar Vamos a ponerle aquí Que va a ser este Y luego de repente Me llegan mensajes Y es de que digo Ah será una misa ahí de Amazon De que ya viene mi Mi paquete O algo así Pero no No Mi paquete está perdido Ok A lo mejor lo traen allá Yo vivo aquí por el norte A lo mejor lo quieren entregar allá Por Villajuares O algo así Otra vez Pero bueno Entonces vamos a tener aquí El alfabeto Va a ser el alfabeto A B Y C Se acuerdan que les había comentado Que porque íbamos a trabajar Con alfabetos pequeñitos Este Es precisamente por eso Si quieres hacer un automata Con un alfabeto grande Pues te queda de enorme El diagrama y todo Ok Vamos a tener Ya tenemos el alfabeto ahí Y Este Vamos a tener nosotros Nuestro estado Vamos a tener A poner aquí nuestro En que estado estamos Entonces nosotros siempre vamos a arrancar En el estado 0 Ahora vamos a tener Este Vamos a tener también Un conjunto De estados finales Si Vamos a llamarle aquí Finales Y el conjunto de estados finales Va a ser igual a Va a ser igual a El estado 0 El estado 1 Y el estado 2 De acuerdo Entonces ahí ya puse Mi conjunto de estados finales Y Voy a Poner aquí De hecho Todas estas Se pueden considerar Como constantes Esta no Porque esos No van a cambiar Conforme paso Del Del tiempo Ahora Aquí sería Cantidad de finales Esto Lo hago No más por Digamos que por Precaución Esta pues siempre Te va Tiene que Estos dos Siempre tiene que Consigir de alguna manera O sea Si yo aquí tengo Tres estados finales La cantidad de estados finales La voy a poner Como De tres Y ahora Si sigue La parte De lo que es El automata Esto Va a ser Un arreglo De Dos dimensiones Vamos a Inicializarlo Y esto Pues lo vamos a Poner aquí Por filas Si A ver Tengo que recuperar Mi tablet Porque ya se me olvidó Como Como había quedado Como había quedado El automata Entonces Aquí para Q0 Así tal cual Como lo habíamos Puesto En la Tal cual Como lo habíamos Puesto En el diagrama Si Así va a quedar Nuestro Así va a quedar Nuestro Nuestro Automata Sale En este caso Nuestra matriz De transición Ok Entonces Aquí sería Aquí nos vamos a 1 Aquí al estado 0 Y aquí Al estado 0 Ahora sigue La siguiente fila O el siguiente estado Pongo ahí Los De los Cuatro Estados Entonces en Q1 Sería Q1 Q2 Y Q0 En Q2 Sería Q1 Q0 Y Q3 Y en Q3 Todo nos Lleva A Q3 Entonces bueno Aquí En este punto A ver Voy a poner Aquí Chécate bien Tómale Una foto Mental A esto Si Tómale Una foto Mental Y ahora Me paso Para acá Así queda Sale Q1 Q0 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q0 Q3 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 Nos vamos aquí Al código Y va a quedar Igualito Ok Me sigue sonando Mucho el teléfono De gente que cree Que todavía Trabajo Como coordinador Bueno Ya Bueno Listos Hasta ahí Listos Hasta este punto Ahora si Lo que sigue Es tirar Algo de código Sale Vamos a Hacer ahora si El motorcito Del De la Automata Para poder Probarlo Con el Programa Que ya Teníamos El de Que te genera Una cerradora De clean Sobre un Alfabeto Tres Cuatro Ya me vas a dejar Ahí está Ok Me faltan Punto y coma Listo Ya quedó ahí El automata Ok Vamos Voy a agarrar Aquí este fragmento De código Y Porque este me Me gustó mucho No lo voy a agarrar Todo Obviamente Pero Creo que me pasé De lanzar A ver Vamos a ver Me agarró Aquí rescató Un poco De este código Porque hay una Parte de este código Que me va a servir Mucho Esta no nos va a servir Ok Es cadena Ahí está Ok Fíjate bien Lo que vamos a hacer aquí Es estar leyendo cadenas Desde la entrada estándar Y esto lo vamos a hacer Mientras Mientras Ahí se va a ciclar O sea Mientras no Lleguemos a un fin de archivo Va a estar leyendo cadenas De la entrada estándar ¿Sale? Como Como la función Fget Lee el enter Aquí Lo vamos a quitar Ese enter Esa línea nueva Que se queda guardada En el arreglo La vamos a quitar Ay perdón Estoy tomando café Bueno Ok Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es que Vamos a ponerle Vamos a ponerle un if ¿Sale? Vamos a ponerle If Este Aceptada Bueno Vamos a ponerle Si evaluar cadena Y luego Le vamos a mandar La cadena Que queremos evaluar Si esta función Nos regresa Un verdadero Entonces vamos a poner aquí Printf Este Por ciento s Por ciento s Aceptada Si Bueno Vamos a hacerlo Igual que como Lo estamos haciendo Los ejemplos anteriores O sea que si Que te ponga nada más O sea que te repita la cadena Si es que la cadena fue aceptada Y si no Que no te ponga nada ¿Sale? Este Si no pues ahí Regrésate al video Al video anterior A los que hicimos Para que veas ahí Como funcionaba el programa Lo que hace es que Tú escribes la cadena O se la mandas Y si la cadena es aceptada Te la repite igual Si la cadena no es aceptada Te ignora Entonces vamos nosotros A hacer lo mismo Menos y evaluar cadena Este Es aceptada Pues ya te pone ahí Si que Que te la Que te la va a repetir la cadena Y ahora si vamos a Hacer la función Que se va a encargar de 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 correr el automata De evaluar cadena Sale Esta es la que La que va a hacer ahí Todo el trabajo De la automata Vámonos Acá abajito Y Y estoy sintiendo Que algo me falta Y es que Vamos a poner Musicón Ay perdón La interrupción Pero Ok Muy bien Listo Entonces Vamos a poner aquí La cadena Y Ahí está Ok Cuando nosotros Vamos a evaluar Una cadena Vamos a Ejecutar La automata Sale Vamos a ejecutar Este automata Y Este Como Y lo tenemos Que ejecutar Desde el primer estado O sea Desde el estado inicial Entonces lo que vamos a hacer Es que el estado Vamos a inicializarlo Aquí en el estado 0 Vamos a necesitar Este Una variable C Lo voy a hacer Con un for Y lo aquí Mira For Espérame Estoy aquí Este A ver Vamos a ver Ok Aquí con esto Ok Fíjate Mientras C Igual Como esto Es un apuntador Si Y este apuntador Apunta Hacia el principio De la cadena Lo que vamos a hacer Es que Hacemos que se Adquiera El valor Que tiene Que tiene Que tiene Esto de cadena Y terminando Este Movemos El apuntador Hacia el Hacia el Carácter siguiente A ver si me sale Sale Ahorita lo hacemos Ahí Este Es bueno Practicar ahí Bueno Me encantan Los apuntadores Es bueno Practicar ahí Un poquito Las Diferentes De sintaxis De los apuntadores Y Bueno Aquí Entonces Mientras esto Sea diferente O sea Mientras no Hayamos llegado Al final De cadena Entonces Vamos a estar Haciendo eso De ahí Mientras Lo que voy a hacer Es hacer esto Putchar Le vamos a poner El El Carácter C A ver A ver Cómo A ver Cómo Trabaja Esto Return 1 Y por lo pronto Vamos a probar Si si está Si si está Recorriendo La Si si está Recorriendo La cadena Correctamente Entonces Vamos a ponerle Aquí Make Automata Declaración Imprícito Eso te Rolento Oh Si es cierto Me acordé Que para algo Necesitaba String.h String.h Ahí está Y Ahora se Make Automata Vamos a probarlo Sale Automata Ah Ah Perfecto O sea Si está Recorriendo La cadena Correctamente Si le pongo ABC 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 Perfecto Ahí está Muy bien Y este Ahora si Vamos a Ahora si Vamos a hacer La parte De La parte De la Otómata Como nosotros Tenemos una Matriz de Transición La Matriz de Transición Nos indica A que Estado Vamos a Brincar Dependiendo De Este De en que Estado Estemos Y que Carácter Estemos Recibiendo Entonces Para esto El Estado Va a Brincar Aquí Si Según Que Estado Estemos Si Y que Elemento Del Alfabeto Sea Sale Entonces Aquí lo Aquí No le voy a poner Elemento Vamos a llamarle Aquí Posición Sale Una posición Del alfabeto Ahora como El alfabeto Puede Cambiar Mucho Este Por eso Lo hacemos Aquí Con una Función Para no Estar Ajugándose Este código Es Genérico De hecho Lo que Vamos a Hacer Es que Vamos a Probar Lo vamos a Hacer Jalar Con este Automata Y Luego Lo vamos A modificar El Automata Para que Veas Lo sencillo Que Resulta Ya con Esto Cambiar Este Cambiar El Lenguaje Que Reconoce Por lo pronto Ahí El estado Va a Cambiar De esa Manera Y Ahí Se la Va A ir Llevando Sale Y Este Y Al final Lo que Vamos a Hacer Es Evaluar Si el Estado En el Que Terminamos Es Final O No Es Final Si es Final Va a Regresar Uno Si no Es Final Va a Regresar Un Cero Y Ya Muchachos Esta Función Es La Que Recorre O La Que Se Encarga De Recorrer El Automata Vamos A Hacer Ya No Más Aquí Estas Funciones De Soporte Que Una Es La Que Me Aquí Aquí Tenemos Tenemos El El Alfabeto De Acuerdo De hecho También Vamos A Poner Una Variable Por Aquí Vamos A Ponerle Cantidad Alfabeto Ahí Está Si Entonces También Tengo Tres Elementos En El Alfabeto Y Ya Ok Está Super Fácil Este Royo Fíjate Bien Vamos A Ponerle For Int Y Igual A Cero Y Menor Que Cantidad De Elementos En El Alfabeto Y Más Más Bueno Si El Carácter Que Yo Estoy Recibiendo Es Igual A Un Elemento Determinado En El Alfabeto Yo Ya En Este Momento Sé En Que Posición Está ¿Se Acuerda? Entonces Voy A Regresar Esa Posición En La Que Estoy Si Yo Recorrí Todo El Alfabeto Todo 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 El Alfabeto Y Ese Carácter No Estuvo Entonces Hay Un Problema Serio Porque Quiere Decir Que Ese Carácter Que Estoy Leyendo No Se En En El Alfabeto De El Automata En Este Caso Lo Que Vamos A Hacer Aquí Es Que Tenemos Dos Opciones Una Que Es Aumentar El Aumentar El Automata Para Que Tenga Un Estado Más Y Que Ese Estado Sea Este Un Estado Error Del Cual No Pueda Salir Si Osea Realmente Bueno En Programación Es Más Adecuada Hacerlo Entonces Que Estoy Haciendo Aquí Estoy Agregando Un Cuarto O Más Bien Un Quinto Estado Del Alfabeto Si Pues Aquí Ya No Son Cuatro Estados Son Cinco Estados Sale Esa 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 Y La Verdad Esa Esa Funciona Bastante Bien Entonces Lo Que Voy A Hacer Aquí Es Que Está Ahí Este Entero Lo Lo Voy A Sacar Y Dejola Aquí Solita Ya Está Ahora Qué Pasa Si Yo Recorrí Todo El Alfabeto Pues Voy A Voy A Entrar En Un Voy A Regresar Y A Fin De Cuentas Si Pero Ojo O sea Aquí Ya Lo Que Significa Si Yo Llego A Esta Línea De Aquí Significa Que Que El Elemento Que Estoy Recibiendo No Se Encuentra Dentro Del Alfabeto Sale O sea No Está En El Arreglo O sea Tuve Que Recorrer Todo El Arreglo Y No Lo Allé Si Y Eso Es Lo Que Va Significar Este Estado Aumentado Que Es El Estado Cuatro Si Esta Columna No Se Corresponde Con Ningún Elemento Del Alfabeto O sea Esto Ya Se Podría Considerar Como Otro Otro No Contemplado Esta Columna Si Y Este Estado Que Agregamos Sería Un Estado De Error Donde Ya No Vas A Salir De Ahí Lo Otro Que Nos Falta Es Determinar Si El Estado En El Que Termine Es Final Vamos A Hacer La Función Y Aquí Es El Estado ¿Verdad? Ok Bueno Pues Esta Es Muy Parecida Vamos A Determinar Si Un Estado Es Final Miren Saben que Le voy a hacer Otro Cambio Aquí Esta Variable No Necesita Ser No Necesita Ser Pública Si Esta Variable La Vamos A Declarar Aquí Porque No Necesita Ser Ser Global Publica No Global Entonces Vamos Pues A Evaluar Si El Estado Que Yo Tengo Es Final Entonces Esto Lo Vamos A Hacer De La Misma Manera Desde I Igual A Cero Mientras I Sea Menor Que La Cantidad De Estados Finales Lo Que Vamos A Hacer Aquí Es Recorrer La Lista De Estados Finales Entonces Si El Estado Que Yo Estoy Se Corresponde Con 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 Alguno De Los Estados Finales Entonces Vamos A Regresar Un Uno Que Acuérdate Que El Lenguaje C C C Más El Uno Se Considera Como Verdadero Y El Cero Se Considera Como Falso O Básicamente Cualquier Cosa Que No Sea Cero Es Verdadera Si Yo Ya Logre Recorrer Toda La Lista De Estados Finales Y El Estado No Fue Igual A Ninguno De Ellos Entonces Resulta Claro Que Este Estado No Es Final Y Eso Muchachos Es Todo Así Se Programa Un Automata Finito De Terminista Entonces Vamos A Hacerle Make Sin Errores Y Vamos A Probarlo Con Algunas Cadenas Sale A Ver Si Este A Ver Si Jalaba Entonces Automata A ver Vamos A Ponerle La Más Obvia No ABC Que Pasó Como Que No Necesito Probar Eso Porque Ahí Tuvo Que Haber La A Ver Que Diablos Vamos A Ver Que Está Pasando No Porque A Lo Me Metí Mal El El Automata O Algo Así Y Necesito Meterle Ahí Algo De De Bugueo Automata Estado Posición Alfabeto C Posición Alfabeto C Desigual Y Vamos a ver Que Está Pasando Con Los Estados Vamos A Ponerle Aquí Posición 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 Alfabeto Y Le mandamos E Aquí Vamos a Poner Pos Vamos a Poner Unos Print Fs A ver Por ciento D Y Por ciento D Coma Posición Y Estado A ver Que Es A ver Que Es Lo Que Lo Que Está Pasando Porque Aquí A la Cadena Ya Vi No 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 Es Cierto Esta Parte Si Está Bien Bueno Vamos A ver Pues Donde Está El Error Si Yo Bueno Miren Le Voy a Poner Aquí Pausa Al Video Encuentro El Error Bueno Muchachos Ya Después De Este Meditar Profundamente El Problema Pues Resulta Ser Que Que El Problema No Estaba En El Código El Problema Estaba En El Profe El Lenguaje Que Estamos Nosotros Ahorita Probando Es El Lenguaje De Las Cadenas Que No Contienen La Subcadena ABC Entonces Si Yo Por Ejemplo Pongo A Es Reconocido Sale Ahí Me Lo Está Regresando Si Yo Pongo Cualquier Cadena Que Cualquier Cosa Que Tenga La Subcadena ABC Este No Va Ser Reconocido Porque Lo Que Estamos Haciendo Es Es El Lenguaje Probando Es El De Las Cadenas Que No Contienen La Subcadena ABC Entonces Si Yo Le Y No Funciona Osea El Programa Estaba Bien Desde Un Principio Perdón Bueno Ahora Ya Para Jugar Un Poquito Más Con Este Lenguaje Pues Nosotros Podemos Invocar Aquí El De Cerradura De Clean Que Por Cierto No Me ¿Verdad? Entonces Digamos Vamos A probar Cadenas De Cardenalidad 6 Con El Alfabeto ABC Entonces Ahí Te Crea Todas Esas Cadenas Y De Esas Entonces Vamos A ver Cuales Pertenecen Al Lenguaje Que Acabamos De Programar Vamos A calar Ahí Que Cadena Nos Da Ya Pues Nos Da Muchísimas ¿Verdad? Este Pero Ninguna De Va A A Contener La Cadena ABC Nos Acepta La Cadena Vacía Porque Esta No Contiene La Cadena ABC Nos A ABC Cadena A BA Te Pero BAC No La Vas A Encontrar Sale Entonces Ya Este Este Lo Hicimos Bien Aquí Está Nuestro Automata Funcionando Y Ahora Te Voy A Enseñar Que Tan Fácil Es Ya Con Este Programa Que Tenemos Aquí Programar Cualquier Automata Que Sea Vamos Nosotros Utilizar Aquí El Mismo Alfabeto Si Este Pero Lo Que Vamos A Hacer Es Cambiar El Los Estados Finales Osea Vamos Ahora Si Hacer El Lenguaje B Que Habíamos Hecho En Un Video Anterior Que Es Donde Este Acepta Solamente Cadenas Que Tengan La Subcadena ABC Entonces En Este Caso Aquí Era Todo Al Revés El Único Estado Final Iba A Ser Q3 Y Aquí Entonces La Cantidad De Estados Finales Va A Ser D1 Y Y Y El Automata En Este Caso Las Transiciones Iban A Ser Las Mismas Lo Único Que Nos Iba A Cambiar Era La Cantidad De Estados Finales Y El Conjunto De Estados Finales En Si Me Creerás Que Ahora Si Ya Estoy Haciendo Aquí El Lenguaje Que Agarra Solamente Cadenas Con La Subcadena ABC Que Habíamos Hecho En Ejemplos Anteriores Con Ese Cambio Que Le Compilarlo Make Automata Y Este Y Vamos A A Probarlo Mira Vamos A ver Que Lenguajes Nos Agarró Ahora Fueron Mucho Menos Cadenas Porque La Restricción Es Mayor Mira Aquí Está ABC 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 Digo B ABC C ABC ABC C Te fijas Todas Las Cadenas Que Contienen La Subcadena ABC Así Es De Sencillo El Modificar Este Otómata Voy A Volver Aquí Rápido Ya Para Terminar Este Video Vamos A Hacer Un Un Lenguaje Diferente Que Epa Que Ese Nosotros Ya Lo Tenemos Por Aquí Contemplado A Ver Si Sigo Conectado Aquí Si Ok Mira Aquí Teníamos El Cadenas Que Inician En A Y Cuya Longitud Es Par Nosotros Aquí Agarro S Porque Ya Teníamos Aquí Hecha La Cadena De Transición Digo Bueno Aquí Tenemos El Conjunto De Transiciones Pero No Mira Voy A dibujar La Matriz De Todas Maneras Si Este Vamos A ver Vamos A estarnos Cambiando Ahí De Pantalla Sale Q Cero Con A Se va A Q1 Entonces Q Cero Con A Se va A Q1 Voy a borrar Todas De una Vez Las Unicas Que si No voy A borrar Para nada Son Este Las del Estado De Error Que Ese Si Lo Con C Se van A Q3 Con B Y Con C Se van A Q3 Y Con algo Desconocido Nos vamos A ir A Q4 Que Es Un estado Agregado Que Lo pones Ahí Para que Te logre Manejar El error Sin Que El Automata Truene Ok Y Luego Aquí En el Estado Q1 Aquí Con A Con B Y Con C Te vas A Q2 Entonces Con Con A Con B Y con C Brincamos A Q2 Aquí En Q2 Con A Con B Y con C Nos vamos A Q1 ¿Verdad? Y luego Este Con Q3 Con A Con B Y con C Nos vamos A Q3 Entonces Quedamos En que El lenguaje Que estamos Haciendo Es este W Inicia En A Y su Longitud Es Es ¿Sí? Ok Entonces Aquí Analizando El automata Cómo nos Queda Checando Ahí las Transiciones Pues nos Queda De esta Manera Este El estado Q0 ¿Sí? Entonces Con Con A Te vas A Q1 Con B Y con C Te vas A Q3 ¿Sí? Y con cualquier Otra cosa Pues te vas A Q4 Porque No se ve Aquí Pero Vaya Es un estado Mágico Ahí Para Cualquier Cosa Y con Cualquier Cosa No Reconocida Nos Vamos A Q4 Aquí Este En el estado Q3 Con Todo Ya nos Quedamos Atrapados Ahí en Q3 Y listo Ya está ¿Sale? ¿Cuáles son los estados Finales Aquí? El estado Final Es Q2 Entonces Vamos a poner Aquí Que el estado El estado Final Es Q2 ¿Sí? La cantidad De estados Finales Es 1 Ya está Modificada Aquí Este Mi Matriz De Transiciones Y Y bueno Pues vamos A probarlo Vamos a Vamos a Compilarlo Y vamos a Probarlo Con estos Con esto Entonces Estamos de acuerdo Que va A recibir Cualquier cadena De longitud Par Que comience En A ¿Sale? Vamos a Ver la lista De cosas Que nos Aceptó Mira A A A B A C Todas cadenas Pares Iniciadas En A Se brinca Todo lo que es De longitud 3 Y aquí Sería Puras cadenas Que inician En A Pero Que tienen Longitud 4 Y luego Se brinca Todo lo de Longitud 5 Y aquí Te va a poner Puras cadenas Iniciadas En A Pero Que tienen Longitud 6 ¿Sí? ¿Y por qué Hasta ahí? Porque aquí Nosotros En nuestro Programa Que hace La cerradora Clean Mete ahí Ahora tienes La letra D Sale En este En este Alfabeto Que manejamos Aquí Pero Nuestro Automata Está programado Para que solamente Te acepte Cadenas Que tienen Las letras A B Y C ¿De acuerdo? Y si te fijas Son Las únicas Cadenas Que te va a Aceptar Cualquier cosa Que tenga D No te la va A aceptar Espero haber sido Lo suficientemente Claro Con este Con este Ejemplo Con el desarrollo De este Programa Aquí Este Si te fijas Pues es Realmente Bueno Considero Que es realmente Sencillo El Evaluar Un automata ¿Sí? Un automata Finito Determinista El automata Finito No Determinista Es un rollo Programarlo O sea Se puede Pero es Muy complicado Y el automata Finito Determinista Es Sumamente Sencillo De programar Espero Este Que vayamos Bien Que todo Haya sido Lo suficientemente Claro Y por lo pronto Eso es todo